Cuando quedan mundos nuevos que explorar Sé que a veces las estrellas al brillar Te transportan más allá Si alguna vez tu ansiedad te arrastra por caminos de perdición Déjate llevar Ven hacia mí, yo soy tu destino Y adivino que tú acabas Que tu sitio está junto a mí Qué sentido tiene que un capricho más Nos convierte en prisioneros del azar Mis razones hay aún por razonar No nos van a separar Si alguna vez tu soledad te envuelve en un vacío Sin devoción, sin devoción Déjate llevar Ven hacia mí, yo soy tu destino Y adivino y adivino que tú acabas Que tu sitio está junto a mí No te sigas ¡Gracias!